Santander. El gobierno Petro tendrá un año 2024 emproblemado en materia económica. El comité de la llamada regla fiscal advirtió que hay que hacer un fuerte ajuste en gastos. Marta Olaya. Mónica, según los expertos de ese comité, el Ministerio de Hacienda tendrá que buscar entre otros faltantes 15 billones de pesos que deberían entrar como resultado de litigios a favor del Estado pero ese ingreso todavía no es seguro, como se advirtió en la discusión del presupuesto para el próximo año. Recomponer las cuentas y el presupuesto para 2024 fue la recomendación realizada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, cuyo informe advirtió que el plan de ajuste debe ser por 23 billones de pesos teniendo en cuenta, entre otras cosas, el impacto que genera el subsidio a los combustibles y los gastos estructurales que se financiarán con recursos provenientes de litigios que por ahora son inciertos y representan cerca de 15 billones de pesos. Son 15 billones del arbitramiento de litigios más 5 billones de pesos de FPG, ahí van 20 hay 1,7 billones de pesos que es el efecto neto del fallo de no deducibilidad de regalías y hay otros 1,3 billones de pesos de los efectos netos del cambio en supuestos. Para algunos académicos bajo este panorama el gobierno debe repensar las reformas sociales que propone sobre todo aquellas que significan un alto costo fiscal para el Estado. Y desde luego va a tener que el gobierno pensar de manera más clara qué va a hacer con unas reformas sociales que tienen monumentales gastos. Ya hay cálculos de analistas que hablan de que ambas reformas le costarán al presupuesto nacional aproximadamente 17 billones de pesos. Sin embargo en su análisis el comité de la regla fiscal aclara que esta situación no es atípica teniendo en cuenta que los supuestos macroeconómicos como el dólar el precio del petróleo y la inflación van cambiando razón por la que siempre el gobierno tiene que revisar las cuentas. Esta no es una situación digamos totalmente anormal siempre existen retos para cumplir con los objetivos fiscales para el siguiente año porque la macroeconomía es cambiante y los supuestos se van actualizando El informe detalla que la ampliación del déficit fiscal total proyectado para 2023 pasaría de 69,5 billones de pesos a 71 billones de pesos lo que aumenta las necesidades de financiamiento del gobierno Se espera que la divulgación del plan financiero que debe presentar el gobierno antes de finalizar este año las cuentas concuerden y se hagan los ajustes para cumplir la regla fiscal del 2024 Un hombre que publicó hoy en el futuro